Música Voy a hacer una espada de corzario, una espada pirata. Para eso, dejamos un palmito aquí y enrollamos. Y ahora voy a hacer unas bolitas, voy a hacer cinco bolitas, por ejemplo. Para eso, cojo con estos dos dedos esta parte y voy haciendo bolitas por el índice. Una, tengo que darle varias roscas, varias vueltas, para que se fijen. O estirar la espada, porque así se queda. Vale, llevo tres. Lo juego con los ojos para ayudarme. Y cuando los tiro, quedan, ¿vale? Cuatro. Y una más. Cinco. Esto es cuestión de práctica. Lo puedes hacer, ¿vale? Pero cuando se estira, voy a intentar unir esto, el extremo, aquí, al primer nudo, ¿vale? Enrollando la espada. Por el estilo. Qué guay. Lo enrollamos. Lo hago por mis huevos. Simplemente dándole vueltas, ya se queda, ¿vale? Porque el pezón hace ahí de... Entonces, esto ya lo ponemos, lo subimos y lo ponemos a la altura que queremos. Y tenemos una espada de corzallo. Ahora le damos a la espada de corzallo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video.